Con una herida en el pecho y sangrando el corazón Por la muerte de mi hijita la llevo rumbo al panteón A sus dieciocho cumplidos Diosito se la llevó El día dieciséis de julio del año noventa y cinco Mi casa se iluminó, cuánta alegría, cuánto gusto Hoy que te marchas pa'l cielo, ay qué dolor tan profundo Sé que es la ley de la vida, nacimos para morir Si mi Dios siendo tan bueno, ¿por qué nos haces sufrir? ¿Por qué te llevas, que Amanda te hubieras llevado a mí? Corría el año dos mil trece ¿Cómo poderlo olvidar? El mero treinta de agosto te nos fuiste a descansar Tus padres y tus hermanos no se pueden consolar Solo el que ha perdido un hijo, sabe lo que estoy sintiendo Un dolor que me consume y me mata a fuego lento Mi Dios del cielo lo sabe, todo lo que estoy sufriendo Josécito está muy triste, también tu hermana Isabel Alabel te está llorando, Samantha y Elizabeth Pero sabemos que un día nos volveremos a ver Como dejaste amistades por Sonora y Sinaloa Allá por Puerto Peñasco, nunca te van a olvidar Tú vivirás para siempre en ese hermoso lugar Caballo te echa menos, se le nota al relincha Porque su ama se fue al cielo, para nunca regresar Triste y solo se ha quedado, encerrado en su corral Mi Dios del cielo lo sabe Que traigo el alma marchita Como olvidarte hija mía y tu preciosa sonrisa La troca del moño negro fue tu canción favorita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!